Hoy entiendo que tu amor protagonizó el dolor Que te dieron esos clavos justo en el lugar donde debí estar yo Y en honor a la verdad por culpa de mi maldad Yo debí pagar la deuda y sufrir vergüenza ante la humanidad Pero apareciste tú dispuesto a cargar mi cruz Decidido a darlo todo allí me liberaste de mi esclavitud Yo recibo tu favor recordando aquel dolor Pues mi muerte fue vencida y hoy respiro vida gracias a tu amor Todo lo que diste tú y el recuerdo de tu cruz Esa historia que marcó mi vida abriéndome los ojos para ver la luz Todo lo hiciste por mí y no te importó sufrir Te entregaste por entero pero con tu muerte me hiciste vivir Pero apareciste tú dispuesto a cargar mi cruz Decidido a darlo todo allí me liberaste de mi esclavitud Y hoy recibo tu favor recordando aquel dolor Pues mi muerte fue vencida y hoy respiro vida gracias a tu amor Todo lo que diste tú y el recuerdo de tu cruz Esa historia que marcó mi vida abriéndome los ojos para ver la luz Todo lo hiciste por mí y no te importó sufrir Te entregaste por entero pero con tu muerte me hiciste vivir 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 Todo lo hiciste por mí Y no te importó sufrir, te entregaste por entero pero con tu muerte me hiciste vivir, vivir